El pasado día 2 se cumplió el centenario del fallecimiento del escritor villanovense Felipe Trigo. Por esta razón el Ayuntamiento ha elaborado un amplio programa de actividades que comenzaba con la actuación de la Extremadura Filorquesta en el Teatro Las Vegas. Un lleno absoluto para disfrutar de la música que ofrecía esta orquesta, música de película. Este año cumplimos la 36ª edición de Felipe Trigo, pero no una edición cualquiera, porque se celebra, se conmemora ese centenario y lo queremos hacer a lo grande. Y por eso en el día de hoy el concierto que va a hacer Extremadura Filorquesta es sin lugar a dudas el inicio de algo bueno, algo importante, algo grande. Y le quiero agradecer a todo y cada uno de ellos que estén aquí, en Villanueva de la Serena, porque estoy convencido que nos van a ofrecer algo distinto. Y de una forma atractiva y divertida llegaremos a la música y al cine. Y de una forma atractiva y divertida llegaremos a la música y 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 a la música. Y de una forma atractiva y divertida llegaremos a la música y a la música y a la música y a la música. Y de una forma atractiva y divertida llegaremos a la música. Y de una forma atractiva y divertida llegaremos a la música y a la música. Y de una forma atractiva y divertida llegaremos a la música y a la música y a la música. Y de una forma atractiva y divertida llegaremos a la música y a la música. Y de una forma atractiva y divertida llegaremos a la música. Y de una forma atractiva y divertida llegaremos a la música. Y de una forma atractiva y divertida llegaremos a la música. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.